comiendo no hay que asco es arroz con atún no gracias tengo un buen buen día pensaste si como están un lan 5 sabe que me pagan por ser clasista es parte de mi magia como crees que llegue a ser parte de la élite ¿cómo están chicos? ¿todo bien? ¿todo correcto? sean bienvenidos omlan penchonchos y penchonchas bienvenidos al show de todo el mundo tiene piernas menos Leo aparentemente bueno, también no tiene piernas, también tiene muñoncitos es que mira me acomodé así para que me vieran full hd chicos también era una vtuber como tú hasta que le amputaron las piernas mírala yo era una vtuber hasta que me chingué la rodilla te dije que no cimpiaras algo un poco de cinta si sirve mientras tanto miren a a la madre ciberneco mírala su armadura está potenciando a gordo a gordo y a poner o calles pero deje me va a quedar muy muy chapuando es que no sé me recuerdas al traje de Dexter ¿en serio? es ese de acá ah sí ese va a ser de Dexter bueno primero no traes el bebé pañalero de los caballeros grises ya pañalero tú lo viste sabes que es un bebé pañalero sí la verdad es que sí tienes toda la razón oh hola chinkos hola chinkas pásenle bienvenidos el día de hoy al fin vamos a hablar de las hermanas de batalla que el capítulo anterior debimos hacerlo pero al final tenemos que hablar de toda la era de la eclesiarquía ajá que estuvo bueno el tema pero eh sí hicieron falta las hermanas de batalla güey oye nada más dijiste su nombre un rato y luego ya cualquier tema que termine con y murieron más personas que en la herejía de Horus vale la pena ser recalcado oh bueno creo que tienes razón de hecho prepárate porque vas a escuchar mucho y murieron más que en la herejía de Horus por lo menos cuando más nos acerquemos al cuarenta y unavo milenio ok 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 vaya lo jodieron más que el propio que el propio traidor vale sí de hecho o sea Horus jodió las cosas en el lado de este todo se fue a declive y el tema del emperador pero de que hubieron guerras más grandes hubieron guerras más grandes y cada una más tonta que el anterior sí 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 bueno aquí pelean por pasteles bueno pelearon por pasteles así que qué te puedo decir actualmente se sigue peleando por pasteles porque pregunten a los que revenden en Costco espera pastel pastel o pastel como ustedes lo llaman a la a los emparedados eso es una torta es lo mismo no un pastel es un pastel y una torta es una torta aquí ya vamos a los dos igual acá se le dice el torta ese es mi problema no verdad ok sí que bueno que quedara claro acá torta se le dice el pastel en México torta se le dice el emparedado siempre debíamos saber ni eso como Dios manda pero sí que no has visto cómo se ha vuelto todo una locura porque al parecer una una tienda departamental llamada Costco pues vende pasteles que al parecer son extremadamente deliciosos vale ok y muchas personas revenden esos pasteles a precios mucho más elevados pero bueno qué pasa Costco es una tienda que es para venta al mayorista ok así que pues creo que está bien o sea si la gente va a ir a comprar pasteles allí es porque van a ir a revender vale o sea que tienes que comprar allí como una caja de pasteles si quieres tener algo de eso ah pues sí básicamente puedes llegar y comprar este pues por mayoreo pero pues qué pasa al parecer esos pasteles son extremadamente populares son extremadamente ricos y eso pero este se ha desatado toda una locura pero el cero no pudo resistirse no te confundas Leo y se llevan todos los pasteles y se hizo toda una guerra porque Costco está metiendo nuevas reglas y todo para que la gente no pueda comprar tanta cantidad de pasteles y se ha hecho toda una guerra ahí wow solo por pasteles bueno por algo hay que matarse ¿no? no lo sabemos para siempre sí, eso es cierto aquí lo hacemos aquí lo hacemos por limones la revolución sí, es como una revolución francesa pero con más sombreros o menos creo que con menos sombreros ¿no? páncelen, páncelen chincos sin chincas pues no tenía la menor idea que esa es la situación en México sí, está hecho todo un desmadre ahí circulando varios videos de gente casi casi agarrándose a chingazos en Costco por pelear un pastel y y en cuanto sale un pinche pastel imagínate un montón como unas 50 personas ahí formadas como locas desquiciadas y que llega el panadero y en cuanto saca un pastel güey casi casi lo lanza y y a quien lo agarra primero pues ya tuvo suerte güey ¿en serio? what the fuck sí, de verdad no miento ¿tan buenos son? pues no lo sé yo no que he probado uno holy shit ¿y no quedó Costco? en Costco venden una especie de de panecitos con una especie de con cheese cake ok que te venden en plan 6 por 2 dólares más o menos en Estados Unidos o sea así de esos me compraba cuando iba a comprar por semana me compró unos 7 8 paquetes wow me lo tomé a veces en desayuno wow Nico ¿y qué tan buenos eran? eran como la Nutella que todo el mundo decía que era lo mejor del mundo y cuando lo probabas era absoluta por cuenta nada del otro mundo nada, así estaba rico wow muchas gracias muchas suscripciones salta cachucha del cofete gracias muchas gracias baby aprendan y roja digo wow soy peruano ¿qué esperabas? aprendan aprendan voy a decirlo soy peruano no es racista pero ahí va wow muchísimas gracias felicidades a los ganadores y ja ja aquellos que evitaron esas 20 suscripciones wow este pendejo por eso no tiene amigos ay qué malo pero entonces ¿a ti no te gusta la Nutella? ah sí sí me gusta solo que todo el mundo decía en plan de la Nutella es lo mejor que jamás ha existido es súper bueno y súper rico luego lo pruebas y es como que es manjar pero un poco más dulce a mí no me gusta ¿no te gusta la Nutella? a mí tampoco me gusta la Nutella no a mí no me gusta la Nutella no 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 es malo solo es no era lo que esperaba con toda la bulla que decía la gente de que era prefiero la Nutella a la vida cosas así cosas de adolescentes pues yo no entiendo eso o sea no bueno aquí y Juan Carlos con 50 pesitos está haciendo la lucha gracias Juan Carlos muchas muchas gracias gracias ay muchas gracias corazón ay qué bonito eso es un taco directo para Tami sí 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 con eso comprarás un taco para Tami no una orden de tanquitos va a ser en tu nombre baby pero que no sea de taco bell ay qué bello nah aquí ni hay hay que o sea hay taco bell en todo el mundo menos en México porque no es como un insulto es como escupirte en la cara que comas taco bell en México por cómo lo preparan no es que quebraron aquí porque intentaron tener varias franquicias en las en zonas como Ciudad Juárez este Monterrey ya sabes este cerca de fronteras y pues si estuvieron poniendo pues joven y eso pues quebraron no funcionó oye te vas a ir a comprar una orden de tacos en 50 pesitos que están bien chidos de su aperro o algo así a un pinche taco que es solo un taco por 60 o 70 pesos no mames no pues si la verdad además es un taco es una pinche tostada güey esta cosa la que era lo que les ayudan en Estados Unidos del Costco eso es lo que venden también también no yo estoy hablando de pasteles busca pasteles de costos los grandes los de cumpleaños esos ajá o sea se ven ricos la verdad es que se ven bien pero pues bueno yo nunca los he probado y la verdad es que como están vendiendo ya el pastel aquí o sea en reventa ya se está ya se les fue el tornillo ahí que están como en 120 la rebanada chinga turroña güey son como 6 dólares a la mierda ves te digo que como que no verdad una pinche rebanada no estoy hablando del pastel así que así de cabrón se puso el desmadre si te creo eh Marcelo gracias por los 100 CLPs muchas 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 gracias bueno muchas muchas gracias muchas gracias y gracias por las suscripciones también chicos pero bueno Neko o alguien en el chat ¿ha probado esos pasteles? ¿pueden decir que realmente vale la pena perder un diente por esas cosas? por un cambio y me gustaría también saberlo es que yo nunca he probado esa madre ¿vale? porque pues yo tengo que tener un poquito de cuidado con los dulces este así que son los ricos bueno yo compré en Estados Unidos no es igual que en México obviamente no te sabré decir al menos no era tan grande pues suena son buenísimos pero no deberían valer tanto ok bueno porque las personas están buscando separadamente tener uno pues para que puedan venderlos tan caros pues no lo sé ¿sabes? ¿sabes? habla habla es que estaba viendo que también incluso por ejemplo como no hay cotscos en todos los estados de acá de México pues los llevan de un estado a otro y todavía los dan más caros y yo así como de no mames pues cuántos pinches días duran sin echarse a perder esas madres sí así de cabrón está el asunto recuerdo que alguna vez escuché que lo que hacen algunas pastelerías al momento de este porque los pasteles se echan a perder rápido incluso si los tienes bien cuidados así que escuché lo que hacen es que durante las fines de semana cuando hacen sus remates realmente lo que están haciendo es vender los pasteles que se han echado a perder por lo menos los pedazos más fresquillos ah sí bueno te digo te digo algo por ejemplo aquí hay este bueno está una tienda que se llama Sanborns ok vale cuando estuve viviendo en CDMX recuerdo que bueno mi jefa me dio ese me dio ese pequeño hack ¿no? todos los días en Sanborns en la parte de panadería cuando ya pasan de las 10 de la noche bajan de precio por ejemplo si comprabas un pastel en 200 pesos te lo dan en 50 pesos o 60 pesos wow nuevo o sea está nuevo se hizo ese mismo día este está bien ahí todo pero pues ya porque como se van a echar a perder al día siguiente pues es mejor este ya casi regalarlos para que se acaben yo así me compré mi pastel de cumpleaños un día oh pobre Tavi esto es tan sad no sé es que esto es tan sad si por favor pobre criatura wow ok ahora warhameamos warhameamos para quitarnos el más sabor de boca pum ay no no se puso bien ahora espera wow 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 es hora ya de warhamear 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 tempranito creprimarcas con la ayuda de su amiga en sus cápsulas bonitas sobre el mundo en desgracias lo boeta lo libera de un destino de desgracias pero igual se va el carajo y son lamidos por el caos ya dije yo que no soy dios y al orden no sigas así o te va a destruir te va a destruir te va a destruir porque no es dios son mis primarcas y los crío con amor ignoran gron que se enoja por montón y que paso mis marines que no eran todos alfarios si todos son alfarios ahora chicos ahora si me olvidé colocar el audio wow wow hola babies penchomchos como están wow 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 después de ese 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 momento sad ahora viene el verdadero momento de un pincio nanbrantín tenemos que celebrar bien el cumpleaños de Tami muy bien el cumpleaños de Tami ok vamos a hacer un evento grande con mucho ponme más adelante la pantalla porque está por la mitad del monitor ok que tal aquí es que no sé todo tu meca hey hola chicos penchomchos gracias por acompañarnos sean bienvenidos que sea más grande si de hecho sabían que si buscan en google okayo dibujos salgo yo si lo sé que en serio en serio busca okayo dibujo y salgo yo porque es neco también si buscas okayo esposo salgo yo son 60 pesos en dólares 3 3 dólares que depresión no yo no ya fuera onda para que sirviera el hack 4 12 soles ok después podemos hablar del triste cumpleaños de Tami eso ya lo hablaremos en Benchoncho Project por ahora tenemos que concentrarnos porque esto es un film si os nambram timbus la semana pasada hablamos de lo que va siendo la era de la eclesiarquía recuerda verdad Tami si como este tipo banda si se llamaba banda ese wey banda todo un desmad banda si verdad ok voy a decirle también goge bandire si le hice no sepa goge bandire ¿me puedo decir bandai? también yo le digo bandire no porque si no haría los tamagotchis y no quiero eso ok estamos en un tamigotchi yo quiero un tamigotchi pero si el tipo que literalmente que se cumple mató a más gente que todo que Horus con todos sus marines espaciales del caos y no solo eso engañó a las hijas del emperador convirtiéndolas en las novias del emperador bastante bizarro si me lo preguntas uy si muy bizarro bastante pero que esperabas de una persona que te quiso convencer ahí todo convulsionando y toda la onda diciendo que de esa forma le hablaba el emperador no lo sé oye bueno cada uno cree lo que quiere creer supongo al final tuvieron un su momento de liberación hermanos de batalla liberación no sé por qué nadie ha hecho el meme y pues lograron salirse del agarre de bandair y salieron adelante con todo el tema hasta que llegó Sebastián Thor para arreglar la cosa que otro día ya podemos hablar más detalle de Sebastián Thor ya vas es el vato que no que si era chido de verdad verdadero y puramente santo hasta que hasta los propios custodes le hicieron una prueba y dijeron él es el sujeto porque no tenía nada malo en su historial así es cierto porque lo estudiaron y todo verdad y resultó que esa era buena onda era super cool incluso después de torturarlo brutalmente estaba como que no hay bronca bro me acaban de decir también metió a Nequita en un andador para beber no es andadera pues si parece honestamente si es un andadera ahí va y es y parensa en un verdad Nequita ahora podré tomar todo lo que quiera y no me caeré hasta que se le cabe la batería si pero bueno pues eso había pasado si se les había hablado a las hermanas de batalla para bueno a las hijas del emperador se les habló para pues hablarles de la iniciativa hermanas de batalla ok bien allí quiero marcar un pequeño un pequeño correga una pequeña corrección lo que hizo lo que hizo sebastián tor recuerda lo que te dije según las reglas los este lo que va haciendo la eclesiarquía ya no podría tener un ejército de hombres armados si por lo tanto se recurrió a ellas además de que eran extremadamente devotas y habían demostrado su increíble habilidad en el campo de batalla al momento de enfrentarse contra los marines espaciales y el mecánicus al mismo tiempo ok bien lo que le dijo sebastián tor fue que ellas formen parte de la eclesiarquía pero no únicamente como lo que va haciendo guerreras verás ellas formarían su propia organización llamada las adeptas sororitas pero las adeptas sororitas abarcan mucho más que solamente el campo de batalla lo que sería conocido como la rama militante son las hermanas de batalla o sea que hay una pequeña distinción allí las hermanas de batalla son parte de las adeptas sororitas pero las sororitas son mucho más que solo guerreras y eso vamos a verlo el día de hoy también por cierto ok 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 chichi chichi son honjas con rifles pues si son honjas con rifles y si hay adeptas que no pelean si de hecho bastantes muchas monjas que no pelean de nuevo aquellas que forman parte únicamente de la milicia son pues las hermanas de batalla son conocidas como hermanas de batalla pero existen gran parte de este adeptas sororitas las cuales no tienen funciones de combate de hecho te vas a sorprender lo mucho que se subdividen en esa área pero por el día de hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que va siendo las hermanas de batalla de combate las hermanas de batalla como tal y ya hablaremos un poquito de los restos pero vamos por las hermanas guerreras muy bien entonces hay varias supongo que son varias secciones de las de las adeptas sororitas si 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 muy bien por ejemplo a ver vamos a repasar un poquito eso ya que estamos aquí por ejemplo algunas hermanas de batalla bueno perdón algunas adeptas sororitas son reclutadas exclusivamente para viajar de mundo en mundo descifrar el idioma de nuevas de nuevas tribus humanas recién descubiertas para de esa manera poder brindarles lo que va siendo la palabra del emperador en su idioma ah caray si esas no nequito esas no pero ya hablaremos de ellas ah no me he confundido con los otros ala me gusta su traje ya hablaremos de emso no te preocupes esa que está del fondo es una hermana de la orden fábulas a ver no creo que de la orden de fábulas si ponga la anterior neco no creo que hayas visto dune verdad no wow que sorpresa para los que han visto dune esto es para ellos después les explico el resto recuerdan a las bene y ejerit básicamente es eso para los que han visto dune para los incultos estas son las hermanas fábula en vez de ser guerreras son consejeras a los que si tienen vida más o menos son enviadas para vigilar diagonal este aconsejar diagonal seducir a los nobles para que de esa manera se se mantenga en claro hacia donde están sus lealtades en este caso hacia el credo imperial entonces con razón el traje ya veo ok tiene sentido justo como en dune exacto como en dune a mí te acuerdas cuando en dune creo que era el pato donald el que se murió o quien fue el pato lucas ah cierto el pato lucas acuérdate que dijo todos contra a mí solo yo lloré le pregunto si los chicos de la peor generación tendrán un asiento extra digo bueno el punto es que sí ese es su trabajo literalmente pero también son de las adeptas sororitas ok ok la que estaba hablando son las hermanas de las órdenes sabina porque las adeptas sororitas se dividen en diferentes órdenes cada orden tiene su propio propósito en esta ocasión en español en esta ocasión básicamente es Vilma si es una nerd ok es una es bastante sad que Daphne debe haber sido la waifu y Vilma le quitó todo el lugar pero es que han visto a Vilma joder digo yo te voy a decir una cosa yo estoy enamorada de Daphne o sea Daphne siempre ha sido una de mis waifus acá máximo así que no sé o sea Vilma es muy bonita se me hace súper bonita también pero no sé yo me quedé perdida con Daphne sobre todo la de Misterios S.A lo siento Daphne si tiene un estilo yo yo ¿cómo viste Vilma? uff Daphne por Dios hay un capítulo en Misterios S.A. en el que llega y dice oye Shaggy ya viste mi nuevo traje de baño y trae la misma pinche ropa y le dice esto Shaggy pero trae lo mismo de siempre sí claro ¿crees que estoy loca? no me voy a quemar así que ok a mí no está mejor que Dune fuck you en fin eso las órdenes las órdenes sabinas como te estaba diciendo son aquellas que acompañan a varios misioneros por toda la galaxia para poder aprender lo que va siendo los idiomas de los nuevos mundos descubiertos y poder darles la palabra del emperador ok ahí va no, espera ahí va ahí me estás me estás confundiendo pero listo pero no dije nada güey hay otras hay otras los cuales por ejemplo la orden madriga tiene la increíble tarea la espectacular tarea de poner coros en los templos o sea cuando entra y escucha su son ellas y literalmente ese es todo su trabajo es como cuando entras y ves a a Flanders cantando como los ángeles en la iglesia si oh nice y para que son los coros o sea son bastante importantes para su bueno sus creencias supongo si son importantes y quedan mamalón pero no van al combate ni nada por el estilo eso es todo lo que hacen ah ok entonces ellos no van a cantar en la batalla exacto ok muy bien hay otras que solamente pintan las vidrieras otras que solamente pintan los estandartes pues si de hecho ese es el orden fenestro el orden fenestro de fenestrar es literalmente todo todo una orden de hermanas de batalla estamos hablando de miles y miles de perdón miles y miles de adeptas sororitas cuyo único propósito es limpiar los vidrios de los santuarios en las catedrales imperiales ok ok eso es interesante y muy imbécil que también hay otras adeptas sororitas que se encargan de cocinar posiblemente probablemente oh por dios oye así son las órdenes que quieres que te diga mira tiene sentido que hay adeptas sororitas que solamente cocinan porque sería comida sagrada solamente para los religiosos solamente un religioso puede preparar por lo que como te dije existen múltiples órdenes de adeptas sororitas las cuales están especializadas en diferentes cosas y no exclusivamente en el campo de batalla así que eso se tiene que dejar muy en claro porque casi siempre cuando se dice adeptas sororitas y yo también he cometido el error se suele pensar exclusivamente en las hermanas de batalla en el campo de las que van al frente pero no son solo eso adeptas sandwich oro que cabrones ok bueno entonces bueno de hecho yo también pensaba lo mismo creí que de verdad las adeptas sororitas eran nada más este pues ya sabes pues chicas que iban a la batalla o sea que si que se iban a pelear y todo no sabía que se dividían de hecho creí que pues todas eran exactamente iguales a ver te voy a contar cómo funciona la cosa después de lo que fue la era el reinado de sangre de Gotch Bandar y que vino Sebastián Thor a poner las cosas en su lugar recuerda lo que te dije que básicamente quería asegurarse que nadie nunca vuelva a poder tener el poder de todo el imperio y mucho menos el poder de todas las hermanas de la batalla en la palma de su mano bien así es primero le dijo a lo que va haciendo las adeptas sororitas ahora son parte oficial de lo que va haciendo la milicia privada de la eclesiarquía tienen que jurarle lealtad a lo que va haciendo la inquisición especialmente a la sección de la inquisición llamada el ordo hereticus ellos están por encima de todos y siempre están vigilando que alguien no caiga en herejía así que ellos se encargarán de que nadie vuelva a cometer los errores de Van Dyer ok me parece que tiene bastante sentido eso ok bien ese es un ente muy confiable por cierto muy muy confiable se los entrena para evitar la herejía y todo lo demás pero no era todo así que les dijo miren van a tener su propia sede van a tener su propio castillo monástico y todo lo demás pero que pasa si un la líder de las hermanas de batalla bueno la líder de las adeptas soloritas de repente es también tentada por el caos o algo por el estilo como podemos estar seguros de que se mantenga puras así que Sebastián Thor dijo ya sé lo que vamos a hacer es separar los grupos en dos uno que será un convento que se quedará en terra y otro será un convento que irá al Ofelia 7 Ofelia 7 básicamente el segundo mundo más sagrado de la galaxia porque ahí se encuentra la santa sede de la eclesiarquía si recuerdo que era donde vivían antes si supongo que ahí es donde entrenan básicamente en ambos o sea que los dividió dividió a las propias adeptas soloritas en dos grandes grupos uno que se quedaría en terra en terra perdón llamada el convento prioris y aquello que se quedaría en Ofelia 7 el cual sería llamado como convento santorum ambos técnicamente trabajan juntos pero ambos tienen sus propios líderes y básicamente se vigilan mutuamente al mismo tiempo que técnicamente hablando también vigilan a la eclesiarquía en terra y la eclesiarquía en Ofelia 7 7 que listo el muchachote verdad oye pues vaya así que cubrió bastante campo para evitar herejías yes yes y solo para estar incluso aún más seguro de que no habría super herejía chingona deluxe dijo estos conventos se van a dividir cada uno en tres órdenes cada orden será guiada por una de las de las hermanas que acompañó a nuestra queridísima Alicia Dominica ¿recuerdas Alicia? hipi ok Alicia se le nombró como nueva líder de las adeptas sororita y se le dijo bueno Alicia tú y tus hermanas van a liderar estos nuevos estas nuevas órdenes por lo que cada orden se basó en una de ellas la orden de Alicia Dominica la orden de Catherine de Silvana Lucía Mina y Arabella super españoles sus nombres por cierto porque por todo el tema de los españoles que no es una marca de perfumitos aquí o de de productitos pues ahora quema gente en el futuro técnicamente si es de perfume todavía puedes utilizarlo para quemar gente eso es cierto me encanta esa portada que bonito está preciosa espeso man te voy a chingar no ok 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 donde estaba antes de que los dividieron en tres si los dividieron en tres tres cada uno por lo tanto serían al principio por lo menos al principio serían seis órdenes en terra teníamos la orden de la sagrada rosa la orden del sudario argenta y la orden del cáliz de ébano que era uno de los más importantes en el convento santoro teníamos la orden de la rosa sangrienta la orden de nuestra señora mártir y la orden del corazón valiente bien todos los nombres se van perfectos hasta el corazón valiente no mami esa no es una película en la que sale Mel Gibson si y es muy buena de hecho si es muy muy buena me gusta libertad a ver wow wow ahí va ahí va ahí va ahí va por lo que venga muy bien esas fueron las tres bueno las seis principales y originales órdenes pero a medida que fue pasando el tiempo y las adeptas sonoritas ganaron mayor poder e influencia pues se fueron creando subórdenes como las que te conté las sabinas las véspila las fenestro todas ellas poco a poco fueron formándose con el pasar de los milenios muy bien bueno supongo que tenían que tener un buen orden para saber quién era quién ok si wow wow por lo que eh 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 la cosa iba bastante bien además de eso además de eso técnicamente hablando si bien las hermanas de batalla no tienen una cabeza per se o sea que no tienen una líder per se una líder como tal técnicamente ellas obedecen al eclesiarca sabes si el eclesiarca le dice van a chingar madres pues van a chingar madres pero hay alguien que puede rivalizar en lo que va siendo influencia la eclesiarca por si acaso la eclesiarca se vuelva loco esa sería la este abadesa santorum básicamente es la monja alfa Teresa santorum abadesa santorum ah la big 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 este monja recuerdas ese capítulo de billy mandy cuando puro hueso va a un convento y creen que es la mejor porque es la más grande ella es la ay como se llamaba la tía pura no ese es otro capítulo pero pues básicamente la tía pura si ok si 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 recuerdo pero básicamente es eso ella es básicamente eso jajaja formen a monja tron básicamente casi eh no mames son las adeptas sororitas la mejor forma era una warhammer reference y nunca nos dimos cuenta esas son las mejores las que tardan años en darte cuenta jajaja por lo que ahí va por lo que ahí va con el pasar de los milenios pues las adeptas sororitas fueron expandiéndose más y más y más y al grupo que se encargaría cien por ciento de defender lo que va haciendo este la santidad de la eclesiarquía sería conocida como la rama militante de las hermanas de batalla ok estas eran las que pues protegían todo no vaya si las hermanas de batalla son pues como dice su nombre aquellas que fueron especialmente entrenadas para ir a patear culos herejes uy no 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 yo le parto la madre así es como se entrenan todas y cada una de ellas por cierto lo de monjatrón realmente no es tan tan jacas eh digo si existen monjatrones en warhammer 40.000 que che bueno su traje de batalla son cool fueron los que enseñó Nikito la vez pasada no básicamente como el que trae puesto si básicamente por cierto si te preguntas quien es la abadesa santorum en la actualidad es una mujer llamada morden bal morden bal perdón morden bal es uno de esos personajes que salió a la palestra hace relativamente poco y cuando lo hizo absolutamente todo el mundo se quedó hablando de ella por lo increíblemente badass que es ¿tú? ¿por qué? verás primero porque es extremadamente joven es una mujer muy joven y la abadesa santorum no es solamente la cabeza de bueno la máxima líder de lo que va siendo las adeptas sororitas ya en la organización en general sino que también tiene un puesto entre los altos señores de terra ah ok la iglesia y la juventud por Dios por lo que tiene voz y voto de hecho se sabe que la razón por la que fue elegida Morben Val fue porque los altos señores de terra en ese momento a ver ya lo estamos adelantando un poco esto es después de la resurrección de Gilliman pero digamos que la cosa estaba un poquito inestable después de que el primarca regresó así que querían tener completo control de las hermanas de batalla por lo que dijeron vamos a colocar a alguien joven e impulsivo que podamos manipular en el cargo para que de esa manera pues juega a nuestro favor así que dijeron vamos a colocar a alguien que no tenga mucha experiencia en lo que va haciendo este política y eligieron a Morben Val ¿quieres saber lo primero que hizo Morben Val cuando le dieron el puesto? si dijo chupen la nerd se subió a su meca de combate y se fue al campo de batalla más cercano a purgar todo lo que se pusiese en frente literal en serio me cae bien están diciendo ay está fea uy disculpen las chicos por no rizarse las pestañas y por no maquillarse antes de ir a la pinche guerra básicamente le levantó el gran dedo medio a todos los altos señores de terra le dijo a sus compañeras ustedes encárganse de las políticas y yo me encargo de patear traseros así que es de las pocas abadesas antorum que decidió ir activamente al campo de batalla y de los pocos bueno básicamente creo el único señor de terra por así decirlo que este entra activamente en acción pero la tía está loquísima y mira que estamos hablando ya de las hermanas de batalla en general pero de entre todas ella está loquísima está desquiciada a qué punto qué ha hecho a ver loquísima en el sentido de que podría romperle todos los huesos de su cuerpo arrancarle cada extremidad dejarla al borde de la muerte y ella te diría este eso es todo lo que tienes solo para seguir intentando matarte con los dientes e incluso si se los rompes regresaría con un cuerpo robótico y te seguiría pateando el trasero oye qué cool me cae bien sí así que ahí va su mini es precioso por dios resumen básicamente el acercamiento de Morben Ball a su puesto es prefiero enseñar con mis actos no con mis palabras nice me agrada me agrada bastante otro día ya podremos hablar más a detalle de ella y también un poquito más de lo que va haciendo la este abadesa santorum porque es un cargo un poco no quiero decirlo así pero digamos que es un poco autista poco cuando dijiste todo lo que hacía creí que ya estábamos de acuerdo con que algo andaba mal ella es la ella no siempre hacía autista el cargo no el cargo el cargo está loquísima esa tipa o sea no me refiero a Morben perdón me refiero al cargo por ejemplo ¿por qué? tiempo después de que falleció Alicia Dominica bueno cayó en glorioso combate de la manera más épica posible por cierto imagínate la imagen imagínate esto Alicia Dominica en mitad del campo de batalla completamente sola contra mil enemigos llena de heridas después de haber acabado con una horda entera de herejes y con la pistola en mano la espada cierra en la otra y gritando vengan por mí y aún así llevándose consigo a varios cientos de otros enemigos antes de que una sola bala le atravesase el corazón la única forma de tenerla pero se fue de la manera más macha posible bueno esa era de las pujas más locas que Morden Ball mira ahí está se inmortalizó su momento de muerte ok parece que está diciendo uy no se me cae mi pañuelo cuando te olvidaste apagar cuando te olvidaste apagar este el horno tenía aureol y todo es porque una santa en vida ya hablaremos de la santa en vida pero quienes somos nosotros para juzgar pero que ella fue la primera abadesa santorum y básicamente después de su muerte pues se debatió bastante largo sobre quién iba a tener el puesto a mí casi pero dijeron no ella no ella no vio dun así que no puede ser no es santa ahí va y nequito es peruano pero no come chafo con mayonesa no veo en ella no es aburrida no hay que no hay que contratarle ok no dun es cool tú no eres cool por eso no lo has visto leo siga ok ok por supuesto sigue leo descuida ok pues venga se le ofreció a una hermana llamada palmiro le dijo oigan palmiro te gustaría ser este abadazaptorum y todo el resto y ella dijo no puedo soy demasiado humilde para aceptar ese cargo además quería peregrinar a san leor el planeta donde aparecieron por primera vez las estas adeptas pero ella estaba en plan si peregrinar ya sabes un viaje sagrado así como esa gente que se va de rodillas si algo así ok por lo que ella estaban en plan de no pero ya tiene que ser ya tiene que ser así que le dijeron hey pero esto no es una bendición esto es una penitencia que si es es una penitencia porque vas a cargar con el peso de toda la organización por lo que quien querría hacer eso verdad y en plan de oh si es verdad perfecto acepto pero después de mi peregrinación por lo que a partir de ese momento hasta la actualidad todos aquellos que cargan con el puesto de abadesa santorum básicamente están cargando con una penitencia porque todas son demasiado humildes para aceptar el puesto no mames es en serio es así como de ay bueno ya ni modo me voy a sacrificar no ay no no puedo creer que lo peor o sea o sea está bien imbécil eso y todavía las chicas se lo creen y lo hacen te lo dije ay dios exacto New Dragon si 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 es así como de ellos bien pensado Woody ay no yes yes alguien tenía que ocupar el puesto chicos la psicología inversa al parecer funciona muy bien todavía en ese milenio es bastante estúpido no te voy a decir que no pero ahí va por lo que eso eso ahora te estarás preguntando bien 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 las hermanas de batalla ya vamos a centrarnos en ellas como tal ya hemos repasado un poquito lo que va haciendo las sororitas ya visto como se distribuyen más o menos de la forma más fácil y simple de explicarlo hablemos ya de las hermanas de batalla como tal estas son sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme la fuerza de élite humana más poderosa que vas a encontrar que no sean mejorados genéticamente o cibernéticamente verás como la eclesiarchía mueve cerdadas cantidades de dineros miles de dineros pues tiene suficiente capital para entrenar armar y enviar a estas chicas a todos los rincones de la galaxia que se necesite por lo tanto ellas cuentan con lo mejor de lo mejor de lo mejor en todos los sentidos yes bueno no no cenan porque es penitencia verás cuando digo que tienen lo mejor cuando yo digo lo mejor no me refiero a que cenen langosta cada noche o se vayan a dormir en una cama mejor que la de Juan Guarnizo no lo que hago es que lo que digo es que tienen lo mejor para básicamente martirizarse entrenarse hasta el límite absoluto de la fuerza humana y equiparse con las mejores armas y armaduras que ha podido generar el imperio entonces de verdad no hay tamalitos no no hay tamalitos a pinches requisitos pendejos de hecho una de las principales este una de las principales uno de los principales temas de las hermanas de batalla es el tema del martirio si bien existen múltiples órdenes y a medida que fueron pasando el tiempo se fueron agregando más órdenes militantes también todas y cada una de ellas giran en la idea de que tienen que martirizarse hasta el punto de que algunas órdenes casi parece que son suicidas tanto así en serio yes verás las hermanas de batalla creen que mediante el martirio no solamente podrán superar el dolor mismo en plan de si te sometes a la mayor cantidad de dolor posible ya nada te va a hacer más daño más o menos así es la lógica pero también creen que mediante estos actos de sacrificio y este valor sin igual solo por el puro y mero poder de la fe van a poder inspirar a las personas a seguir su ejemplo y de esa manera nuevos héroes y nuevos santos se alzarán para defender el imperio y la verdad es que ha funcionado bien ok eso y que también es el martirio es para pagar los pecados por haberse revelado en contra del emperador junto con también así que le han sentido a ese error que no fue de ellas sino que ok lo hicieron al final del día para ellas entonces supongo que ser una adepta sororita es básicamente puro sufrir y sufrir y vivir en pecado vaya la vida de una adepta sororita común y corriente es de entrenamiento y meditación básicamente mediante la perfección física encuentran también perdón y alivio pero no piensan que tienen que estar pagando constantemente con sus pecados sino que también piensan que tienen que purgar los pecados de los otros por ejemplo a los a los marines espaciales se les suele bueno los marines espaciales suelen ir por su lado pero ellos básicamente llegan al campo de batalla que crean más los necesita si hay un planeta importante si hay este una invasión extraterrestre algo así ahí van los hermanos los adeptos astartes pero las hermanas de batalla no son tanto así a ellas se las libera principalmente cuando hay herejes de por medio en plan de este mundo ha sido tomado por herejes liberen a las hermanas de batalla o este mundo está siendo amenazado por demonios liberen a las hermanas de batalla porque son extremadamente efectivas el secreto con las hermanas de batalla es que mientras existen marines espaciales los cuales no creen que el emperador sea un dios varios de ellos realmente no lo creen porque algunos incluso llegaron a luchar con él como Bjorn garraferos creo que se llama el dreadnought no sé Bjorn algo Bjorn algo venga Bjorn alciano literalmente estuvo durante la herejía de Horus y él le dice a los nuevos reclutas idiotas el emperador no es un dios es solamente un gran hombre el más grande de todos los hombres por lo que los marines espaciales no suelen adorarlo como tal a no ser que te llame este empleo que es yes yes no miente pues no no miente pero las hermanas de batalla si creen que es un dios creen fervientemente que es un dios creen desesperadamente que es un dios lo creen con toda su alma con todo su ser y lo creen tan fuerte que son capaces de manifestar milagros entonces son la rosa de Guadalupe literal pero en este caso en vez de una rosa te dejo un cráneo no se quejara el emperador ay si ay si está chido entonces con ellos la frase de tuvo fe realmente se aplica y cuando digo que manifiestan milagros es porque manifiestan milagros están por ejemplo este hay una historia en la cual este una hermana de batalla estaba a punto de morir pero dijo el emperador me el emperador me prende y literalmente se empezó a curar sus propias heridas con un halo dorado me prende es que es así literal y no me por cierto si lo estás preguntando no las hermanas de batalla no son psíquicas no eso sí ya sabía que no ok y esta arma cargada ok por el poder del imperio qué es eso pues o sea si no son psíquicas ni nada de eso entonces qué es hasta el día de hoy hay un gran debate de qué es ese poder que manifiestan las hermanas de batalla pero se suele dejar muy 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 en claro por la propia Games Workshop que no son poderes psíquicos es algo más estoy de acuerdo contigo si no es eso si no hay un poder entonces es el guión creo o sea literalmente salen del campo imagínate están rodeados por demonios están a punto de perder y alguien de repente dice pero el emperador y todo el mundo se prende en plan se levantan de sus tumbas sus heridas se sanan la fuerza regresa a sus brazos y masacran a los demonios ahí va es que cuando dices que todo el mundo se prende no sé no lo puedo imaginar muy bien es como de eso me prende pues básicamente es eso solo se va a debatar pero me lo imagino con una foto del emperador no acá de call me eso me prende y ahora si este ya tengo el poder es que es que eso suena es literalmente el poder de la fe por eso cuando las hermanas de batalla entran a pues la batalla los defensores del astra militarum suelen arrodillarse y rezar porque eso es la manifestación física de la voluntad del emperador y cuando logran manifestar milagros pues digamos que la gente suele sentir mayor inspiración sabes ok pues es que eso solamente me deja pensando en una cosa ok será que de verdad hay un poder que no conocemos del emperador I don't know I don't know si ya le está dando el trono dorado le está dando poder no no es como el poder de la imaginación de los orcos es algo más es algo más raro digamos que es algo de mucho debate en la comunidad de warhammer 40 mil intentar definir qué es exactamente lo que manifiestan las hermanas y si será que si es un dios ay diosito quizás quien sabe no sería un dios porque no es poder disforme así que no cuenta y si lo es pero no es poder disforme igual que el de los dioses del caos a ver pero que no había pedido poder disforme para poder tener los pinches poderes que tenía a ver Games Workshop dijo que no eran poderes disformes pero como todo en warhammer 40 mil Games Workshop tampoco es un testigo muy confiable sabes por lo que algunos creen que es alguna especie de poder colectivo o por lo menos es como un faro que llama al emperador y él manifiesta sus milagros no sé hay muchas teorías es realmente difícil es como dice que no soy un diastama un milagro o sea que como el emperador de Guadalupe mi marina es negro es negro mira a esas adeptas sororitas no le pasó nada lo salvó el virgen de Guadalupe cae una bomba nuclear sale caminando ileso tuvo fe ay no pasa a ver pero es que eso las hermanas de batalla son son guerreras entrenadas para enfrentarse lo peor de lo peor que la galaxia tiene que ofrecer son los únicos guerreros humanos no modificados los cuales pueden enfrentarse cara a cara a un demonio y no volverse locas de hecho si mal no recuerdo los caballeros grises hablamos de ellos ¿verdad? mencionados los caballeros grises son básicamente un capítulo de marines espaciales secreto los cuales se encargan de cazar demonios solo cazan demonios los mencionaste poquito si y cuando luchan junto a un ejército humano junto al astral militar después tienen que matarlos a todos para que la palabra de los demonios no se extienda porque recuerda es un secreto entre tu mirada entre mi imperio el inmaterio es un secreto ahí va pues si no pueden saberlo lo practicaste ¿verdad? no me salió natural tengo mis momentazos practico pero en fin con las hermanas de batalla no pasa ahí así no las lobotomizan y las meten en campo de concentración porque incorrompibles as fuck si en verás a pesar de que tienen todo ese sistema de seguridad para evitar que ninguna caiga realmente no ha existido un solo caso hasta reciente hasta un momento reciente pero es un caso muy extremo en que hermanas de batalla se han lanzado al caos pero me refiero a que a diferencia de los marines espaciales que hay momentos en que capítulos enteros caen al caos por razones bastante estúpidas algunas veces en el caso de las hermanas de batalla no creo que solamente hubo una que cayó en slanish pero no se habla de ella y fue como el único exclusivo caso de allí la fe de las hermanas de batalla es tan inquebrantable su amor hacia el emperador es tan grande que literalmente no pueden ser tentadas no pueden por mucho que lo intenten bueno estoy leyendo aquí que pues si hay una que si fue corrompida y toda la onda este así que pues creo que no no todas como te dije había una no se habló prácticamente nada de los tipos si se la mencionó un par de belses creo que era mira él mira mira él sabatiel creo que se llamaba pero pues es una hermana de batalla caída pero realmente nunca se ha hablado de ella en mucho tiempo así que ni siquiera sabemos si sigue con vida o si es canon todavía a ver es canon no la han matado así que sigue siendo canon pero hace tiempo que no sabemos nada de ella el warhammer se olvida de los procesos que se deja de ser canon nada así no funciona neko así no funciona ajá por lo que ahí va pero de nuevo ella es la única de allí ninguna otra hermana ha caído de allí que básicamente es imposible para el caos meterse en la cabeza a esas chicas bueno bueno supongo que desde que nacen este ya las pues las entrenan para esas cosas no para o sea les como decirlo como que ya nacen con esas creencias vaya que ya ya tienen eso como que muy fuerte desde que pues son muy jóvenes así que supongo que tiene mucho sentido que sean personas que no van a quedar caos bueno cuando realmente no hay un lugar exacto del que vengan las hermanas de batalla o sea no hay planetas como tal no 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 lo que pasa es que quienes se encargan de entrenar o por lo menos entregar a quienes serán las neófitas son las llamadas escola progenium recuerdas que hablé de eso un poquito pues la escola progenium es este una escuela espacial financiada por la eclesiarquía en la cual van allí a parar diferentes huérfanos o si un un miembro de la inquisición mira un chico y dice wow este chico es súper cool es muy bueno con la espada pero sus padres están vivos matan a los padres y se lo llevan oh ahora eres huérfano ven conmigo venga tu madre es en serio si es completamente canon ha pasado bastantes veces no mames no pudieron haberse lo llevado pues ya ay no 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 de nuevo tenemos que hacer otro episodio de la escuela progenium se han buscado sus robins exacto si si son batman ay no a ver también existen casos en las que familias nobles o simples familias dicen este por ejemplo hermanas de batalla han salvado mi mundo si tengo una hija prometo darla a la escuela progenium para que se vuelva una hermana pero digamos que existen formas de conseguir niños huérfanos no faltan en warhammer cuarenta mil no pues hasta los crean ellos mismos no mames por lo que ahí va allí van diferentes niños y niñas son sometidos a entrenamientos variados dependiendo de sus capacidades dicen ok tú te convertirás en un inquisidor tú te convertirás en un comisario tú te convertirás en un este arbitres y a las chicas exclusivamente mujeres niñas en este caso las cuales presentan actitud para la batalla este gran concentración y sobre todo y más importante fe hacia el emperador le dicen ok tú serás parte de las adeptas sororitas yes 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 vaya que fácil entonces bueno fácil no que estás hablando es este para ellos es fácil ok ok ya así es así así resúmelo para ellos es fácil o sea pueden creer hasta sus propios huérfanos y toda la onda así que sencillamente sirviendo a un niño o sea mira ese sí puede pelear con la espada creo que creo que este está bien vamos a llevárnoslo ¿no? sí básicamente y pues ya viste como limpia los cristales esa niña dependiendo de la habilidad de cada una de ellas pues este se las entrega de una diferente orden y cada orden tiene su propia su propio símbolo su propio dogmas y todo el resto otra vez panda es en serio tú no aprendes ¿verdad? ¿qué pasó? ¿sabes quién también va a quedar huérfano? ¿quién? no se lo y griega roja oh no gracias panda chintrolas todo para decirlo yo ok vamos a darles un minuto más recuerden que estamos en la tea morada chicos el link está en la descripción pueden saltar a vernos aquí wow hacerle calzón chino recuerden Tammy no tuvo ninguna habilidad con esos niños y el peso es una bullying ¿yo qué hice ahí? ¿qué es un peso? proceden a golpearse y arruinar su amistad yo no hice nada solo ofrecí un peso legalmente solo ofreció el peso solo ofrecí el peso fue justo que no lo haya apagado es otra cosa ¿dónde está lo buleado ahí? ¿dónde está el bullying? ¿se imaginan que esos niños estaban destinados a crecer juntos y formar una alianza que terminaría mejorando Latinoamérica en una nueva revolución convirtiendo a México en un país del primer mundo y de hecho liderando a todo el continente pero por culpa de Tammy se pelearon y es otro universo que evitamos gracias Tammy de nada chicos de nada por hacer su vida más interesante no era mi culpa iban a creer el One Piece latino pero en fin no era mi culpa estaba aburrida serían los herederos de Akira Toriyama y me creeré en una temporada decente de Dragon Ball en fin bien ok si lo que te gusta lo bueno ok ¿dónde estaba? ah sí bien así es como llegan nuevas reclutas a las diferentes órdenes y cada orden tiene sus propios este rituales cada orden tiene sus propias creencias y todo el ruendo todo lo demás aunque claro todas siguen el hecho de que pues el emperador es el dios básicamente cuando digo que tiene suficiencia y creencias es que cada uno tiene su diferente creencia de cómo martirizarse de que básicamente nacen para para odiarse vaya sufrir y utilizar sus cuerpos para pelear por un bien en el cual creen que curiosa existencia que extraña existencia pero bueno si a ellos les funciona está bien ¿quiénes somos nosotros para decirle lo que pueden o no pueden hacer? ¿quiénes somos nosotros para juzgar después de haber criticado por tres horas? al menos no al menos no criticaste sus zapatos eso es lo que tú crees no tú no puedes no tienes piernas influencias ¿criticaste los zapatos de Leo? yo tengo una tacita pero Leo no usa zapatos porque no tiene pie perdón me gustaba ver Clarence ¿what the fuck? ok 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 venga las hermanas de batalla cada una de a ver una vez que llegan a su respectiva orden aunque sean las órdenes de las limpiadoras de vidrio de igual manera siguen teniendo entrenamiento militar completo o sea incluso las limpiadridrios de igual manera tienen que seguir practicando de tiro y haciendo ejercicios físicos muy intensos pero las órdenes militantes allí si se pone la cosa bastante turbia porque sus métodos de entrenamiento son extremos extremos debido a que están a punto de enfrentarse a los peores horrores de la galaxia yes yes define horrores de la galaxia porque hay muchos si nos pero principalmente herejes y sobre todo demonios ok entonces si hay muchos así que si tienen que estar preparadas para todo lo que salga de allí por lo que su entrenamiento es bastante duro muy duro estamos hablando de uno de los entrenamientos más duros que puedes encontrar en warhammer 40.000 aquel que lleva el poder físico humano al máximo nivel imaginable todo chintrolero si si aparte de eso las hermanas de batalla también están equipadas con lo mejor de lo mejor por ejemplo una de las pocas cosas que se quedó del reinado de gotch van daer fue que este tipo ordenó al mecánicus construirles una servoarmadura especial las servoarmaduras son básicamente las armaduras que utilizan los marines espaciales ok es lo que les da su protección extra y aumenta varias de sus capacidades hasta límites más allá de lo humano o sea de ya de por sí su increíble fisionomía astartes por supuesto ningún humano normal podría portar una armadura como esta simplemente no puede los marines espaciales como te mencionamos recuerdas en el directo de sus órganos era justo lo que iba a preguntar pues eso los astartes tenían ese órgano especial caparazón negro que les conectaba directamente con su armadura y básicamente para ellos era como si no llevaran nada puesto nada puesto pinche nequito pinche pero el pato podcast en decadencia mira solo por eso los de la griega roja ya adiós bye culpen a nequito culpen a nequito de nada sáltense la temorada ay chingos se los quebren bye venga venga acá nos vemos don fuck you don man baby estás en jamparam cam jam jam vamos a darles un minuntinto minuntinto chintrolino vengan baby están todos un chilo un limbrum poram cam pero sigue comiendo ¿quieren un churro? yo quiero yo no como en directo yo respeto yo tengo una papinta que eres una patenta déjame tu papá por mi churro que tengo dos todavía ya para a león no porque dice que no come en directo a mí solo mi mami me dice churro nunca lo hizo ¿verdad? no aquí se critica no fuck you si hermano me quedas bien oh no hermano fuck you dune ego dune dune ego y lo sabe entonces este si me vas a cambiar tu churro Nikito si ok tengo dos chetos ¿te sirven? dos chetos por medio del churro yo le veo bien ya vas ok ya está bien pero tú tienes que escuchar al fanático de dunk no yo ok está bien pero ya no entonces un churro completo güey no oiga podemos seguir warjameando cuarenta mil veces ah ok está bien bien pues si luego te mando el churro Goch Van Dyer habló con el Mechanicus para que construyeran una armadura especial para las hermanas de batalla porque resulta que a pesar de que armaduras las servoarmaduras suelen ser utilizadas por los astartes aún así existen versiones que pueden utilizar los simples mortales algunos inquisidores utilizan servoarmaduras exclusivas claro no son tan buenas como las de los astartes pero de igual sigue siendo una protección increíble ahora porque el Mechanicus hizo eso si estaba peleado con Goch Van Dyer bueno muchos dicen que Van Dyer hizo algunos trabajitos sucios para el Mechanicus digamos que le facilitó algunas cosas para la construcción de estas armaduras los detalles se han perdido en el tiempo lo único que sabemos es que terminaron creando una de las mejores armaduras que ha visto el Imperio no es tan buena como lo que va siendo una armadura de un marina espacial pero de igual manera brinda una excelente protección sin quitar movimiento básicamente las ororitas se siguen moviendo como si no tuvieran nada puesto nada puesto claro no pueden soportar el disparo de un tanque como lo haría un marina espacial pero de igual manera son capaces de aguantar ráfagas de ametralladora y todo el resto disparos láser y demás la verdad cuando me habías contado bueno cuando fue el directo este para saber como como hacían a los space marine y toda la onda ya ves que todos los órganos que les ponían y eso yo pensé que eso tenía mucho que ver para que vaya pudieran ellos aguantar tremenda armadura que traían pero ahora resulta que ni siquiera hace falta para poder tener una armadura pues casi casi de un calibre decente oh no 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 te confundas tan mi penchoncha la armadura de los marines espaciales es de especial es mil veces más resistente los marines lo utilizan como si fuera un ni siquiera como si fuera un guante como si fuera su simple piel y ya está esa armadura ellos sienten que van desnudos si básicamente si le disparas no sienten nada pero ellos sienten como si fueran el pelota en plan de es como si no trojese nada puesto nada puesto literal mira tremendo pedazo de hierro y pensaría no tiene que pesar una tonelada no ni lo siente aparte de eso tiene un montón de sistemas de soporte vital aumenta su fuerza además pueden cargar más de lo que ya cargan normalmente su agilidad también se ve asimilar todo 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 se mejora todo en el caso de las armaduras para humanos normales si también hay cierta mejora pero no al nivel de un marino espacial para nada sabes bueno es que como ellas no están modificadas por eso se me hacía bastante extraño el hecho de que tuvieran armadura y pudieran con ella para empezar bueno estoy diciendo que son especiales si es el llamado modelo sabat y es básicamente les permite bueno les permite sobrevivir en el espacio como tal al menos un par de horas tienen sistema de soporte vital incluido y de nuevo es una gran defensa pero no es tan bueno con una armadura de marina espacial pero aún así para un humano común y corriente está bastante 10 de 10 por lo que las hermanas de batalla le sacan el mayor provecho posible pero sin lugar a dudas aquello que más sobresale del resto es la llamada la santísima trinidad reclaro que la santísima trinidad tenía que estar aquí ok y esa que la santísima trinidad es la santísima trinidad de armas básicamente la santísima trinidad de armas es el volter el flamer y el melta básicamente es volter rifle de fusión y lanzallamas si pero en inglés suena más chingón manchopal vuelvo a decir en inglés molter flamer and melta ah wey si suena mamalón te lo dije te lo dije no te lo dije te lo dije y cuando me dijiste que todo es bueno que te dije fuck you y menta y menta si también menta si se echa una menta básicamente pues como dijo la pistola volter el lanzallamas y el rifle de fusión porque ellos creen que estas armas representan la sagrada voluntad del emperador el volter es este su ira el lanzallamas es su rabia bueno su justa venganza y la pistola de plasma es este su ardiente devoción por el imperio cosas así igualmente estas armas que hasta las armas ya tienen sentido normalmente tienen un sentido casi bíblico pues de hecho si muchísimo que curioso así que va normalmente normalmente estas también son armas de marines espaciales pero han sido adaptadas para que un humano pueda cargarla porque verás el volter ya hablaremos del volter en otro momento se puede hacer todo un directo sobre él sin problema pero en serio si piensa en el volter menos como un rifle de asalto o un arma semiautomática piensa más en él como un mini lanzamisiles verás lanzamisiles mini lanzamisiles oh quiero uno de esos porque cada una de la munición del volter que se dice está santificada es realmente un pequeño motor un pequeño misil autopropulsado el cual cuando ingresa en el cuerpo del enemigo explota dice daniel es casi un lanzagranadas automático algo así chinga tu madre en serio si no recuerdo dispara 50 rondas por minuto el volter se ve bien chiquitito es algo que utiliza un marino espacial es enorme pero se adaptó para que una hermana de batalla pueda usarlo de nuevo no es tan poderoso como el que utilizaría un marino espacial pero sigue siendo un arma bastante destructiva incluso en su versión reducida el lanzallamas y el melta también igualmente versiones reducidas pero en las manos de una hermana de batalla es absurdamente poeroxa y son consideradas la santa trinidad con ellas ellos purgarán a los herejes eliminarán a los mutantes y cazarán a las brujas o sea psíquicos yo pensé que se iban a cazar a las brujas ay no pues de hecho así es una es una munición se suele decir que ay que bonita se suele decir que la bala de un volter de un marino espacial tiene el tamaño de una botella de red bull una bala y si vamos la madre te revienta no solo la cabeza chicos por dios pues si lo peor que puede pasarte es que te disparen con esa cosa y no te mueras de inmediato porque si no si te dieron el pie o en el brazo o en algún lugar solo tienes segundos antes de que explote no manches pues comparado con esa con esa bala si ok si más o menos el tamaño de una lata y tanto ay dios ok ahora las hermanas de batalla si bien causan esperanza en lo que va haciendo sus mayores seguidores también son una señal de terror porque son tan absurdamente fanáticas al emperador que si un inquisidor o un eclesiarta le dice oigan este planeta ha hecho una gran herejía ni siquiera van a preguntarte cual es la herejía van a empezar a quemarlos a todos porque es la forma de purgar a la gente si en plan de ese planeta ha hecho una gran herejía los quema todos y después cual fue la herejía alguien esturudó en mi y me dijo lo siento pero dos minutos después menos preguntas más ya más exacto exacto ellas son las verdugos del emperador no hablan de esas cosas solo hacen lo que tienen que hacer y van a purificar y santificar todo lo que encuentren en su camino todo o sea mientras que los marines espaciales simplemente llegan a un mundo matan la amenaza la aniquilan y se van las hermanas de batalla llegan a un mundo aniquilan al enemigo queman su territorio le echan sal a sus tumbas crucifican a sus hijos y se encargan de que no haya un solo rastro de herejía en ese lugar antes de irse crucifican a sus hijos ok ok si saben dar un si suenan más algo mal algo malo que algo bueno pero ok depende en que depende de en que lado en que bando estés estás en su en su bando cool si estás contra ellas oh no hermano no no importa en que bando imagínate llegar este crucificar a los hijos de alguien y toda la onda quemarlos a todos bueno de nuevo no importa que bando seas malo si no eres un hereje ellas se acercan a ti te dan galletitas en plan de hola hermano hemos venido a ayudarte no te preocupes la gracia del emperador alejará a los malos de este mundo de este mundo sagrado pero si eres un enemigo su buenos días es un poquito de lanzallamas en la boca ok te entiendes las balas para un salero si oye si estaría cool sería bueno encontrar un salero parecido y adaptarlo estaría bueno voy a mandar imprimir uno de mi impresora y luego por lo que ahí va ahí va hay que tener cuidado cuando trates con ellas en el tema herejía recuerdas ese tipo de bob esponja cuando decían chocolate ellas son así pero con herejía herejía ¿y esta herejía? herejía pues yes ay no que que feo caso wey pues literalmente eso yo creo que yo pensaba que esas armas eran pequeñas por dios que estaba pensando bueno para las armas de batalla son más tamaño estándar ¿sabe? pero para los marines espaciales es tamaño marina espacial ah ok entonces ya tiene sentido porque no mames se ven tamaño normal de una persona de estatura normal las armas de batalla son seres humanos comunes y corrientes exacto sin alteración son de tamaño estándar yes porque no me no me cuadraba el hecho de que las balas fueron tan gigantescas cuando he visto imágenes de adeptas horroritas con sus volters y pues un tamaño normal exacto 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 por lo que iba por lo que iba por lo que iba estas tipas ahora como te dije es la eclesiarquía quien principalmente decide en qué área se despliega las hermanas de batalla pero a pesar de que hay muchas órdenes varias no militantes existe una ocasión en la que absolutamente todas las órdenes se juntan para lograr un objetivo literal en plan incluso las tipas que se ponen a limpiar los cristales dejan su trapito y toman el volter mejor que vean con trapo láser y eso es bueno el trapo láser te imaginas este trapo tiene un ácido mortal que derrite tanques bueno serían mortales contra el ejército de nurgle básicamente vamos a dejar los limpiecitos ah no jabón también se murió si también está muertísimo no se ríe de nuestros chistes ah murió no 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 a lo mejor tuve un poquitito de no sé quizás se me dio lag pero todo bien baby estoy aquí escuchándome ni modo entonces van todas todas absolutamente todas eso es cuando la eclesiarchía declara una guerra de fe una guerra santa yo pensé que declaraba una limpieza muy profunda en sus lugares acá sus casas no ok es cuando declara habrá una guerra santa que pues ya no es una guerra solo por territorio o para defender una tierra importante sino es cuando es directamente ya algo de fe algo que este pone en riesgo la santidad misma del alma de la humanidad que es una forma elegante de decir que es cuando una eclesiarca dice tengo un enemigo político en ese lado es un hereje matenlo es una guerra de fe pero en serio no hacen preguntas o sea que están matando nada más a los pinches como diría mi tutora lo cabrón gandalla más o menos sí ¿por qué? porque no tienes un pinche punto güey ahí ok pero pero es que guay porque o sea no puedes decir oye al menos por poner unas leyes no sé para decir bueno mira estas cosas sí son consideradas lo suficientemente herejes como para destruir a todo el pinche planeta a ver a veces estas no es verdad todo es herejía es cierto ¿qué dicen son mujeres? o sea ¿qué? de hecho uno de los grandes pecados cardinales de las hermanas de batalla es el pecado de la curiosidad hacer preguntas es un pecado ay no puede ser es sincero es en serio 100% en serio mira ¿para qué quieres ser curioso en primer lugar? exacto ya te dijimos lo que tienes que saber no es más que suficiente tienes que trabajar limpiando vidas hasta morir ¿para qué quieres aprender a limpiar vidas? o sea mira 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 en serio estoy intentando de verdad estoy intentando simple y sencillamente adaptarme a la historia oye vale pero güey o sea es que yo no estoy hablando de las chicas como tal yo simple y sencillamente digo güey pobre gente que a lo mejor ni siquiera son herejes y van a ir por la vida bien tranquilos y llega un pinche fulano y dice mira me cae mal mi vecino güey vamos a vamos a pinche decir que es hereje para que lleguen las adeptas auroritas y se los chinguen de hecho si así funciona ¿ves? es lo que te digo güey o sea yo no hablo de las adeptas auroritas digo está bien o sea si son sus sus reglas de ellas y toda la onda güey pero no mames eso es muy triste así es el mundo de 40k también es muy triste pregúntale a los de Salem se van a sentir identificados ah por cierto pues a veces si es por cosas políticas pero también hay veces de las que de verdad trata es una guerra de fe por ejemplo cuando aparecen los portadores de la palabra o un este profeta muy 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 carismático el cual arrastra sectores enteros al caos cuando eso pasa todas las todas todas las órdenes de las adeptas auroritas tienen que juntarse por esta misión en ese caso toda rencilla se deja de lado y todas son hermanas es como esa ok entonces este también a los limpia vidrios los envían a pelear a todos todos es una guerra por la fe todos entrenan parejo si todos como te dije incluso las limpia vidrios llegan a tener su entrenamiento militar wow entrené por tantos años para poder limpiar bien esos cristales ay no que a ver que las cruzadas de fe son importantes en el imperio ya pero no has visto karate kit no has visto como limpiar vidrios sirve para pelear es verdad es cierto ah si cierto tienes razón ok buena esa nequito tienes toda la razón manipulen los tanques y toda la onda oh ahora tiene sentido ok entonces nada que llegan las limpia vidrios y son los más cabronos en la batalla prueba prueba hay diferentes unidades de hermanas de batalla dependiendo también de cada orden y todo lo demás por ejemplo hay hay ciertas órdenes que dice nosotros nos tenemos que centrar en lo que va siendo el combate cuerpo a cuerpo otras nosotros tenemos que centrarnos en lo que va siendo el combate a distancia y así como en los capítulos de marines espaciales que cada uno tiene lo suyo pues exactamente hicieron lo mismo con las hermanas de batalla para que puedas crear tu propia orden y básicamente la orden de los tamales podridos comemos un tamal podrido antes de entrar al combate es nuestro martirio porque allí hace eso es un martirio una forma de martirizarte solo disfrutarás de los buenos tamales yo ya no quiero yo ya no quiero yo ya no están más lentos hombre están más lentos mejor dispárame en una pata y ya puedo hacerlo quiero a tu chingato a ver hablan de patas y Nequito reacciona yo uso las patas ni tengo piernas yo tampoco soy una tacita yo veo me gusta tú no bueno sí me gusta tú yo digo que no yo digo que no ya ya cállese cállese me tortura antes de entrar en combate mira existen múltiples existen múltiples guerreras dentro de las adeptas sororitas pero esto ya sería como hablar de la distribución de los astartes y es entrar mucho en detalle así que no no ya lo veremos después por cierto existe una orden no militante que si acompaña a las hermanas de batalla pues al campo de batalla son como una pequeña excepción ok es el caso de las órdenes hospitalarias básicamente son hermanas de batalla que van únicamente al campo de batalla para curar a los heridos enfermeras vamos o doctoras sí son sí básicamente son ay los primeros son los que sí y pues son consideradas son de las más amadas entre las hermanas de batalla porque imagínate oh no mi pierna ya no está y aparece ella y de repente empieza a inyectarte un montón de drogas de combate y te dice tendrás una prótesis en un par de días o sea tú ya te diste por muerto y ella viene y te salva o estás en un profundo dolor pero nadie te da el golpe final así que ellas lo hacen por ti y te dan el descanso del emperador y debido a su increíble fe han también sido capaces de manifestar milagros sanando heridas que parecían imposibles son esas sí son esas sí se ven bien badás a ver también están entrenadas para luchar obviamente están entrenadas para portar armas para defenderse pero su misión principal es sanar a cualquiera que lo necesite aparte de eso también son científicas se encargan de investigar los nuevos patógenos enfermedades y demás y que manas paracetamol pues sí paracetamol y sin corialis pues sí paracetamol 40 mil son muy se ven bien verdad me agradan pues eso ellas suelen acompañar son las únicas que suelen acompañar a las órdenes militantes siendo no militantes por lo que supongo que también pueden pelear tranquilamente de nuevo sí pueden pelear pero sus sus trabajos son mejor apreciados como enfermeras y doctoras y científicas hacen crecer extremidades otra vez no milagrimdos no pero lo que pueden hacer es sanar una herida que parecía mortal para luego llevarte al campo de batalla de nuevo o llevarte ese dibujo está bien bonito sí ese es muy guapo esa es una hermana hospitalaria sanando una hermana de batalla es una referencia bíblica creo que hay un cuadro exactamente igual son hermanas de batalla todas son una referencia bíblica bueno eso es un punto si es del cuadro es de la estatua de cristo muerto en el que le está cargando la virgen maría pues nada la piedad no esta no es la piedad no me acuerdo el nombre le he visto pero sí también me suena a otro en fin en fin en fin en fin en fin por lo que iba por lo que iba por lo que iba las hermanas de batalla son entran al campo de batalla con todo con todo con todo lo que tienen utilizando principalmente esas armas las que te dije ahora ok ahora em que pasa si una hermana de batalla hace algo malo digamos que una hermana de batalla le dicen este come porque hay niños en el imperio que no tienen para comer y el emperador nos brindó y dice no tengo hambre herejía ay no pues si mira cuando una hermana de batalla ha cometido un crimen contra la fe como el que te dije antes crimen de curiosidad el pecado cardinal de la curiosidad se la castiga y en este caso lo que hacen es convertirla en una hermana repentia las hermanas repentia son hermanas de batalla que han sido ceremonialmente despojadas de su armadura y se les entrega una espada sierra de tamaño descomunal llamado evisceradora básicamente del tamaño de una persona y se les dice ve al campo de batalla y mata todos los que puedas sin armadura sin defensa alguna nada básicamente desnuda si sales de allí serás más fuerte y te perdonarán por no comerte la sopa si literal ok eh metapod gracias por la ride muchas gracias 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 lo de la sopa no está tan alejado porque técnicamente está rechazando el regalo del emperador por lo que las hermanas repentia van al campo de batalla sin armadura eso se debe a que has cometido una falta en contra del emperador y por lo tanto tienes que esperar que este te perdone si entras al campo de batalla sin absolutamente nada que te cubra y sales viva de allí significa que el emperador te ha perdonado pero si mueres bueno al menos moriste intentando purgar tus pecados para el emperador yo pensé que al menos moriste haciendo fanservice también porque son feísimas así que es chidark diciendo como que ya creo en el emperador ahora tú pensarás que es lo peor que le puede pasar a una persona ¿verdad? imagínate ingresar a un campo de batalla warhammer 40.000 sin ningún tipo de defensa pues adivina que ellas lo buscan a propósito ¿eh? si verás si hay casos de gente que ha logrado entrar a las hermanas repentia y salir de allí con vida o sea volver a reingresar a las filas de las hermanas de batalla no son tan escasos de hecho ha habido varios casos uno de ellos el más notable de todos fue el caso de San Celestín que ya hablaremos de San Celestín más adelante pero básicamente esto es como demostrar que el emperador te ama ingresaste a varios campos de batalla porque no es solamente uno tiene que sobrevivir a varios campos de batalla salir de allí viva pues es un milagro es un maldito milagro el emperador ciertamente debe amarte debe ser extremadamente pura para haber logrado tamaña hazaña por lo tanto algunas hermanas de batalla dicen ah pues yo también quiero demostrar que soy así de amada por el emperador yo también quiero demostrar que soy muy buena con el emperador por lo que buscan intencionalmente cometer pecados que las lancen a las hermanas repentia para tomar el desafío y de esa manera poder purgar en lo que ellos creen ha sido un gran pecado o demostrarse a sí mismas su apego hacia el emperador no mames me agradan esas tipos me agradan bastante se nota que disfrutan mucho de sus creencias vaya en plan de la hora de dormir se ven las nueve en punto son las nueve y uno y aún estén aún estoy despierta repentia pero lo hacen adreve literal buscan cualquier excusa para lanzarse a esa cosa porque las que logran regresar no son vistas como parias son vistas como heroínas en plan de wow fue una repentia y salió con vida debe ser increíble el emperador debe amarla tanto oh no hermano diría cualquiera pero ellos están en plan de wow de grande quiero ser como ella es real salió con vida tómen una foto con ella sí hermana oh no hermana bien bien ok cuántas han salido con vida supongo que muchas salen con vida de ellos no tantas pero tampoco es que sean tampoco es que sean dos o tres son como que si entran cien salen diez o salen veinte sabes para ir a una batalla de a escala warhammer sí en bikini bueno no una son varias tanta cachucha pues pienso que está bien la cantidad de personas que salen con vida ahora este que pasa si una repentia de repente le entra el miedo ah cabrón sí porque puede pasar eso puede pasar que a una repentia porque ella se espera que muera por el emperador por lo que si de repente ves a una repentia corriendo al otro lado híjole recuerda que el directo pasado bueno el directo de los servidores hablamos de algo llamado este la máquina del penitente ¿esas que parecían ataúdes? no esas donde se crucificaban a las personas en los robots gigantes ok sí esas madres bien verás dijiste que había otra variante que tenía como que un ataúd que no sí cuando una hermana repentia rechaza su deber es básicamente ya la máxima herejía es le escupí en la cara al emperador tuve una oportunidad de limpiarme y la rechacé así que habrá rechazado definitivamente al emperador cuando eso pasa se la pone en una de estas máquinas pero en lugar de estar expuesta se la pone dentro de un sarcófago como dijiste ay perdón yes un sarcófago insonorizado por cierto el cual bombeará directamente a su cerebro drogas de combate la cual estimularán sus nervios de dolor su sistema nervioso será estimulado a los máximos límites imaginables y ese caparazón que ves allí es básicamente tan resistente como un dreadnought por lo que solo el fuego más pesado entre el más pesado entre el más pesado es capaz de atravesarlo por lo que hay casos en que hermanas repentia han sido sentenciadas a eso y han sobrevivido durante décadas enteras sin que nadie puede escuchar sus gritos sintiendo nada más que el más agudo y punzante dolor hasta el punto que todas se vuelven locas o sea todas pierden la cabeza por el dolor y solo se convierten en un pedazo de carne palpitante que grita desesperado por el fin del tormento pero no va a morir porque esa cosa está muy bien protegida y es ah pero quería desvelar si 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 oh no hermana si en este caso si por lo que ahí está es un riesgo bastante grande digamos pero oye ellas se lo buscaron exacto ellas saben perfectamente a lo que van intentan demostrar su valentía pero al final de cuentas también son humanas y pues se vale sentir y pues el miedo también es algo muy fuerte en realidad pues vas a ir a un campo de batalla vaya chanfle si está muy cabroncito ese ese castigo y eso te pasa por preguntar la hora eso te pasa por preguntar que vamos a cenar dijimos que nada de curiosidad pues nunca te mejor dicho oren simtans wow 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 pero bueno no pienses en ellas ya están bueno ya desearían estar muertas bueno pues ok espero que todas sus creencias masoquistas y eso pues las ayuden a sobrellevarlo un poco ok ahora hablemos de uno de los temas más importantes y sin lugar a dudas uno de los más este representativos de las hermanas de batalla y esas son las santas o bueno los santos en general ¿santa club? casi no quiero nada necocloss se imagina me morirían santam closs de hecho si yo fuera santa y mi transita sería mi trineo ustedes serían los renos no yo serían el grinch ay yo quiero ser el grinch bueno tú quieres ser el perro no nequito tiene una vida triste él sería el grinch nah yo quiero ser el grinch no lo sé Tammy es verdad que lo de comprarte tu propia fiesta de torta de cumpleaños es muy triste pero no igual alcaliz no igual al alcalismo yo no celebro la navidad y lo sabes perfectamente es un desgraciado Tammy es que me tienta me agrada me agrada wow si se calla teñita tú serías un elpo pequeñito pero yo soy más alto que Leo bueno tampoco es más difícil es difícil ser más alto que Leo pero igual no qué malo yo soy alto yo vi uno uno 74 75 por allí pues está bien pero bueno pues ahí va pues ahí va seríamos los tres reyes magos yo soy el que lleva oro no quiero ser el idiota que llevo este yo quiero ser el que llevo mirra eso no quiero ser ese ese tipo es un trentino se tiene la chingada que es mirra si sería yo no quiero ser el estúpido que llevo mirra no gracias ese voy a ser el equivalente a llevar a ese emperador de limón a las fiestas es como regalarle a alguien calcetines una vez que creces y te haces adulto aprecias muchísimo que te regalen calcetines un firmo pero que pero que pero que pues si verá los santos ya son un concepto más general fuera de las adeptas sororitas básicamente son personas que han logrado hacer actos increíbles actos espectaculares guiados por su fe por ejemplo si una persona logra salvar un planeta que parecía condenado ese hombre es considerado un santo en vida bueno un santo perdón si una tipa logra detener una flota entera con pocos pocas naves un acto milagroso pues se la declara santa todos al momento de su muerte por supuesto ok por lo que hay varios santos imperiales los cuales este se cree que vigilan el imperio y se lo suele adorar en días especiales y todo lo demás las hermanas de batalla sin lugar a dudas son las que poseen más santos de todos los demás facciones de todas por ejemplo todas y cada una de las que fundaron las primeras órdenes de hermanas de batalla todas son consideradas santas por lo que aquí el panda ya está diciendo otro tipo de santas saben no no pero algo que no lo diré esto algo que realmente sobresale de las hermanas de batalla es el hecho de que ellas pueden manifestar santos en vida eso pasa cuando una hermana de batalla posee tal fe hacia el emperador posee tanto amor hacia el emperador tal es su devoción que es capaz de manifestar su poder en el campo de batalla y no me refiero solo a que aparezca una luz dorada que cure sus heridas me refiero a que le aparezcan alas hechas de energía o a los dorados detrás de su cabeza y de repente sea capaz de matar a 100 demonios de un solo tajo cosas así es así yo pensé que aventaban santitos ahí te vas a sanjuditas no esto es 40k es más chingón ok imagina este todo lleno de demonios el cielo rojo y de repente se abre un halo de un rayo de luz que ilumina a una hermana de batalla y le aparecen alas de oro y empieza a liderar a sus hermanas en un contraataque épico glorioso ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? pues nadie sabe específicamente qué es lo que origina que una persona se convierte en un santo en vida o una santa en vida en este caso que casi todos son hermanas de batalla se cree que es por el poder colectivo de las hermanas se cree que es porque esta persona en específico logró llegar a un nivel de comunión tal con el emperador un nivel de de este devoción tal que pudo manifestar su poder en el campo de batalla como así como los dioses del caos tienen sus propios campeones estos serían los campeones del emperador del emperador güey el emperador si tiene un poder ahí chicos es que yo voy a empezar con las pinches historias conspiranoicas lo dicen mira para que veas dicen que son demonios del emperador algunos creen que eso algunos creen que son demonios del emperador sin lugar a dudas la más conocida de todas las santas en vida y la más sagrada de todo el imperio es San Celestín Celestín fue una hermana de batalla la cual su amor hacia el emperador fue tal su dedicación hacia el imperio fue tal y su sacrificio fue tan grande que se dice que el emperador mismo le brindó parte de su poder y ascendió a una santa en vida inmortal la cual se manifiesta en el campo de batalla cuando más se lo necesita es un deus ex máquina vamos en plan de el imperio está a punto de perder pero la fe del emperador hizo que un milagro se manifestase los cielos se abrieron y un ángel de luz con una espada flameante y un halo dorado descendió para salvarlos literalmente es así San Celestín literalmente es así largas y hermosas alas blancas un halo de oro rodeando su cabeza una espada de fuego que corta demonios y cuando aparece las hermanas de batalla entran en un frenesí de fe literal así se le llama frenesí de fe porque dicen coño dios está aquí dios está aquí nos está viendo por lo que es como un boost de moral es como que todos de repente gritan y alaban al emperador es un frenesí religioso total cada vez que aparece San Celestín es un autista que va a ser en tu vida pero San Celestín también es extremadamente poderosa increíblemente poderosa siendo capaz de derrotar imagínate ver eso imagínate ver eso y que de repente empiece a sonar la poderosa con mi burrito sabanero con mi burrito sabanero tano güey que pro para mí es tano rápido hermanas entonemos el cántico sagrado más antiguo que jamás ha conocido la humanidad con mi burrito sabanero como ellas no saben que es un burro porque los burros se extinguieron hace miles de años pues podrían pensar que es un animal sagrado o un santo incluso imagínate una sea tan devota güey que su bebé Nator se llame burrito güey oh boomrinto yo lo haría güey yo quiero un bebé Nator que se llame burrito boomrinto sabanero pues ahí va San Celestín es inmortal bueno técnicamente se la puede entre comillas matar por ejemplo carne el traidor logró matarla de hecho eso fue un acto bastante violento es considerado uno de los momentos what the fuck de Warhammer 40.000 a la madre ok si porque fue un desmembramiento básicamente pero cada vez que San Celestín muere ella tiene que escalar una montaña de cadáveres y si logra escalarla resucita si es raro pero así funciona se cree que es el propio emperador que le pone ese desafío porque la montaña es cada vez más y más grande pues son los restos de sus enemigos pero si ella logra escalarlo superando ese desafío vuelve a la vida una vez más recupera sus alas su fuerza y vuelve al campo de batalla solo que esto puede durar horas días meses años o siglos si básicamente es Kenny si es Kenny lo cual hace extrañamente parecida a un príncipe demonio por lo que muchos creen que San Celestín es un príncipe demonio del emperador que pedo con el emperador de donde saca ese poder ese wey de nuevo se cree no se sabe por cierto Stans Stans Mars de South Park juega hermanos de batalla a San Celestín en el capítulo donde se aparece jugando Warhammer 40.000 se la ve con San Celestín y su códex de hermanos de batalla muy cool muy muy cool a la tipa inclusive se le dice la novia cadáver del emperador por todas las veces que ha muerto y le dicen así los demonios ahí va ahí va pero 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 la madrastra espacial como que la novia así le dicen a ver bueno sería más que nada su hija pero San Celestín es un personaje muy polémico las hermanas de batalla la adoran como su máxima campeona es cada vez que aparecen en el campo de batalla se arrodillan lloran le rezan y todo el resto pero muchos inquisidores creen que es un demonio y ya está por lo que es o sea ellos lo creen jamás lo dirían una hermana de batalla jamás por mucho que ellas sean leales no te imaginas quieres que les vuele la cabeza pero por ejemplo si como dicen Greyfax la inquisidora Greyfax creía que era un demonio y al final terminaron teniendo un este bromance la shippean si la shippean muy fuerte porque si tienen varios momentos intensos ese sanguinius si es sanguinius si la shippeo con sanguinius también la voy a shippear entonces no shippeala con Greyfax pero tiene ganas ven penchonchon miren blos están respirando el mismo aire hay que shippearlos bueno sanguinius técnicamente también tiene su espíritu llamado el sanguinor que también se creen que es otro campeón del emperador pero eso ya lo haremos en su directo aparte el sanguinius es la cosa más imbécil del universo pero cool también cool puta bondeos es más que hay que vestir es super autista sanguino yo iba a preguntar algo la verdad si tenía una pregunta que había guardado desde hace rato la escuché en el bueno la leí en el chat hace un ratito que piensa Gilliman de esto bueno que sutil si mira Gilliman sabe el origen de la verdad imperial o sea él sabe el origen de la eclesiarchía y elictito divinitatus y todo eso sabe que en verdad todo fue ideado por Lorgard sabe que el emperador no quería ser adorado como un dios y todo el resto pero en este punto decir la verdad sería ponerlo en contra de una de las mayores organizaciones en la historia de la humanidad y sería posiblemente iniciar una segunda guerra civil así que se hacen loco mejor este está así como creo que miraré para allá si es que no es tan tonto es un primarca no es tonto para nada no pues no no es tonto no pero pues sí o sea hay que mejor y pues sí a veces es mejor hacer la vista gorda vale y pues Gilliman Gilliman alentó lo que va siendo este el nombramiento de Morvenval a Abadesa Sanctorum porque él sabía que no necesitaban ahí ahora mismo un político necesitaban un guerrero y Morvenval era exactamente eso era una bestia en el campo de batalla es un monstruo de nuevo Morvenval ni siquiera lee papeles ni nada tiene a su propio grupo que leen los documentos por ella y son los más importantes le dicen ¿qué opinas de esto? y ella mientras purga demonios me parece bien o me parece mal y luego sigue matando es que no se lee es un gran secreto leer es herejía oh no atrás está el shipeo de San Celestín con la inquisidora Greyfax que no te voy a mentir sí que tienen momentazos como cuando San Celestín cuando Greyfax le dice este no podré confiar en ti hasta que pueda estudiarte y San Celestín le responde puedes estudiarme cuando quieras no pues si ya ya cásense ya y otros momentazos más ay el amor que momentazos así ya no me sentiré mal por la madrastra espacial por lo que eso esto sería lo básico de las hermanas de batalla tan mi penchoncha ¿qué opinas? vaya que locura eso de que le salgan alitas y esas madres güey está bien loco muy loco muy autista de que su fe y todo eso se manifieste y que sucedan milagros que pego con eso eso está bien random mira si mal no recuerdo si mal no recuerdo los necrones tienen un lugar llamado la zona nexus la nexus paria perdón donde básicamente han creado una zona donde no se admiten tontos o sea no se admiten psíquicos todo influencia psíquica es cortada allí de inmediato pero que no se aceptan tontos hay león no puede si wow perdón yo yo si me aceptan ya no soy tonto soy un penrinto que sabe de warhammer soy muy limsto pero le gusta ok pero eso que se supone que no allí no se permiten poderes psíquicos ningún psíquico tiene poder en ese lugar así que llegan las hermanas de batalla y empiezan a manifestar milagros y es como que los negros de what the fuck acaba de pasar aquí porque van a entender que eso no es algo psíquico además que si crees que eso es raro tú pensarás que los primeros los primeros milagros se manifestaron cuando el emperador ascendió el trono dorado y comenzó la religión ¿verdad? pero de hecho el primer milagro registrado y el primer primerísimo santo de de la eclesiarchía fue euphrati keller una mujer que vivió en la era del emperador ¿y? cuando el emperador vivía de hecho ella existió durante la mismísima herejía de horus y euphrati keller fue la primera humana en manifestar poderes sagrados su fe al emperador era tan grande que era capaz de ahuyentar demonios y sanar heridas no manches si mancho ay wey yo ya haciendo mis pinches teorías bien locas acá bien desquiciadas güey y me sales con esa espérate todavía ¿qué? ¿hay más? sí sí porque frati keller también decía poder hablar con el emperador según ella podía oír la voz del emperador y este le daba órdenes y llegó a hacer varias premoniciones a varios marines espaciales importantes entre ellos el mismísimo sigismon que ya hablaremos de sigismon en el tormento profecías que se sientan güey que chingados es eso yo ya quiero saber qué es eso yo no necesito dormir yo necesito respuestas ves por qué nadie se pone de acuerdo en lo que es porque si fueran simplemente manifestaciones psíquicas debieron haber parado en el nexus paria pero no siguieron incluso hubo una hermana de batalla que bueno ya hablaremos después de este Efraín Stern la demonífuga que es básicamente conocida como la santa herética ok y tiene un amigo payaso si básicamente es una hermana de batalla salido de Dragon Ball es un personaje de Dragon Ball en Warhammer 40.000 si pero ok terminó con lo de Keller Keller logró manifestar todos esos poderes antes incluso de que el emperador ascendiera al trono dorado muchos años no días no meses años antes de que el emperador ascendiese al trono dorado mientras el emperador todavía vivía respiraba y luchaba pues ella lograba manifestar su poder así que what the fuck wey es que hay algo el pinche emperador tiene un pinche poder alguien loco wey yo estoy segura wey ya le confirma por favor pues no lo sé carnal no lo sé ay no Leoni dégase esto weyta de verita de verita que no lo sé carnal te lo juro por mi madrecita supuestamente el tema de la disformidad como la disformidad es atemporal supuestamente si se conectaba con el emperador pero no con el emperador de su época sino con un emperador futuro se cree se cree ajá porque la disformidad sea temporal se cree de nuevo ah la que está a fondo es Efraiel Stern es literalmente es literalmente un personaje Dragon Ball en Warhammer 40.000 hasta tiene el peinado de Goku si te das cuenta fue una hermana de batalla a la que como 500 hermanas de batalla le dieron su poder y se convirtió en un super saiyan básicamente se convirtió en el super santo ay dios de hecho si es tan poderosa que puede acabar con hordas de demonios de un solo movimiento y cuando los cuando los este necronas estaban en el nexus paria diciendo nadie va a tocar no jajajaja no hay poderes chíquicos aquí perras aparece y le empieza a lanzar rayos en medio de su zona nula y ellos están como que y se mueren todos super autista el otro no parece un payasito yo te voy diciendo es un payaso confirma Leo si es un payaso es un payaso se ve OP está super OP de nuevo muchos creen que frail stern es este la voluntad manifestada del emperador que es la elegida la verdadera elegida del emperador y está destinada a salvarle el imperio y por eso la llaman la santa herética porque así como muchos creen que es una santa otros creen que es un demonio pero pues ha demostrado ser buena así que ahí va santa herética vaya es tan contradictorio su nombre en sí si lo sé la santa herética o la demonífuga como tú quieras que también que no cumple con lo que le dice la que se arquía lo cual es pero su poder viene de la fe y por cierto cuando peleas las literalmente aumenta su su fe en este caso sería su bueno sí su ki sería su fe su cuánto es su nivel de fe más de 900 y este las piedras se levantan y todo el resto su pelo empieza a levantarse y demás es chiste mira de miniatura y es mira hasta los cables se levantan eso es cool me gusta pero ya hablaremos en otro momento de frail's turn y sus increíbles y locas aventuras ok por ahora vamos a dejarlo aquí que ya cumplimos las dos horitas ok vaya que locura yo quiero saber que chingados es eso es que como que milagritos no chinguen a su madre a mí no te dio nada Tami es de México es que tiene que tener un sentido güey tiene que tener un sentido allí perdónenme ay emperador que hiciste que hiciste emperador pues así está la cosa ah pero no me he hecho estuvo muy chido estuvo muy chido el directo ¿te gustó la historia de las hermanas de batalla? sí está interesante está bastante curiosa pensé que ibas a decir chingón o chintrolístico o frutifantástico no ¿cómo crees? nada curioso es lo único que puedo decir muy autista eso de la fe y ese pedo está bien loco estuvo tubular básicamente pero bueno chicos espero que les haya gustado a ustedes wow wow hace tiempo que tenía ganas de hablarle de las hermanas de batalla miente de las adentas también cintas ese también está como los necrones cuando vieron el milagro en la zona antimilagro es que sí ay es que ay emperador por ustedes todo mi enigma pero bueno chicos espero que lo hayan disfrutado bastante gracias por apoyar otro pimzondio de unfimcios narrantiembos cada día más autista que nunca wow muchas gracias baby por su compañía muchas gracias por su apoyo espero que tengan un lindo fin de semana chicos cuídense mucho si la siguiente semana hablaremos de Tami yo no quiero ¿para qué quieres? no sé ya veremos de qué hablamos pero ahí va Neko dale goombay goombay hasta amiguin ah por cierto chicos la siguiente semana puede que iniciemos antes ya sabes un poco más temprano ahí va bye cuídense bye bye envíalos Nekoide yo no tengo mod what the fuck yo no soy moderador de tu canal tú eres moderador de mi canal siempre lo has sido no 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 tengo voz de tu canal what the fuck what the fuck tamote como que no lo bloqueaste en serio lo bloqueaste el vamos es que me bloqueo así que yo no me meto en su canal si le bloqueo no tiene no tiene para hacer raid como tener para hacer raid si lo bloqueaste pendeja pues solo una vez solo una vez solo una vez también que a veces lo están shippeando con la pantera rosa si lo sé oye ¿qué es esa desmadre que traen con la pantera rosa alguien me explica yo no entiendo yo tampoco pero está muy gracioso él se compartió que su mamá le puso un sticker de la pantera rosa en whatsapp y todos lo comenzamos a joder con eso me gusta que me hicieron el del hospital la parodia ese está guapo todavía no todavía no todavía no digan nada racista ok los voy a enviar con silver adiós chicos cuídense al momento adiós con mi hija ahí va venga chicos cuídense bye adiós los queremos mucho que está en directo también tengo quiero comer bye 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 Gracias.